Esto siempre será para soñar. ¡Ae, da algo más! Uy, vaya nada más. ¿Lo habéis visto, verdad? Sí, sí, dos veces. A ver, hombre, no. Fíjate, están ahí, no se les ve, ¿eh? Joder, esto... Me pones ojos antes y ahí sale uno, macho. No, hombre. Los conozco hace tiempo, fíjate. Vaya hostias, querido Ibai. Bueno... Luego vienes para acá y nos das unas patas. Sin... Sin hacer daño a nadie. No, sí, no. Aquí ya era una hostia, ¿eh? Hostia, como cayó la noche ya, ¿eh? Y un óvni que había... Estaba pasando... Estaba pasando por él. Estaba pasando por él, ¿eh? A línea. Pero ha quitado la luz. Cago en la madre que lo parió. ¿Es un juego de torres ahora? Sí, sí. Es que él está viendo. Ha quitado la luz del óvni. Por ahí, por ahí. Tiene que ir por allá. ¡Joder! Mira... Andan por ahí como Pedro por su casa, macho. Sí, sí, sí. Ahí está. Ahí está. Mira, ha acelerado. ¿Eh? ¿Me han visto a dar un acelerón? Tiene una velocidad y ha hecho... Otro óvni. No llevan la misma velocidad constante. Tiene que frenar, acelerar. Hace una S. ¿Qué es lo que hay más que hacer? ¿Qué es lo que hace? Parece que tengo para allá arriba. Joder. No, sigue ahí. No entiendo. Ahí. ¡Saluda! Es que por ahí ha pasado un avión hace poco A esa altura, por ahí parecido Hostia, es que me he quedado sin cinta Otros míos, aquí estamos Sí, es verdad, chaval, mira Va a llevar más rápido, tío Mira cómo va, cómo a tirones Cómo a tirones, cómo en cizaz Mira, 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 ha hecho un cizaz Joder, ya te diré, se ve perfectamente, eh Mira Frena ahora un poco Equipo, mire, oye Es que no, no va Mira qué velocidad va eso, chaval, eh Mira cómo pasa por al lado de las estrellas, chaval Ese va más rápido que el otro que hemos visto Que va más lento Mira otro, Santi, por aquí, mira Mira, mira, es más gordo ¿Le ves? Así, mira, mira, otro Apagó la luz, el cabrón ¿Eh? A ver ese bebé, eh? Yo creo que la pago, lo que ahora se hubiera... Yo qué sé, tío Ay, hombre, qué... Míralo, que no, no, míralo, joder Es que no puedo decir, es que va para el norte, va para el sur, porque son tantos los que pasan que salen de todos los sitios Venga otro, venga otro, el sexto ya Venga otro, el sexto ya El séptimo El séptimo Voy a poner la fecha, si esto es una vergüenza, pa Para la raza humana Es claro que no vengan aquí a... Tú que estás en Facebook y se ve en todos los lados Que no vengan aquí a hacer unos estudios o algo Que no, que no interesa, porque es demasiado real Esto, tú no ves que es real esto Que te puede pasar un satélite y sin luz Pero aquí es que pasa una pila de ovni No, 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 no